Música Vamos pa' allá no ve Sol en su piel, boca se suave, cerita de mí Quiero sentir en ella lo que mi alma en verdad necesita Es más lo que da, más que su voz, más que el amor No hay otra opción, ella tiene el don de mi cuerpo en verdad necesita A sus brazos quisieran llegar Cuando te puedo ver, escapas de mí Margarita, yo te sueño cada día Pues que como yo sabía Que esperanza estás por mí Margarita Te amo a ti toda la vida Sueño que tú has sido mía Ya te encontraré Me fui el día de ayer Y años después Poco tu luz Fuera ilusión Era el que Buscar el teufo si me importaba Me dejé alejar Y caminé Cuando soñé Cuando cambié Es increíble Esté frente allí Mi muchachita De repente son manos en ti Y a su casa le entré Que hay en ti Margarita Que tú siempre has sido mía Eres un mi compañía Y a nuestra vida lo sé Margarita Hoy que estás en agonía Sé que no extraes a niña También un sueño otra vez En el cuarento Surtió confusión Todo el mundo lloró Y murió feliz Margarita Y no desea la...